Así Pensé que te marchas No te importa que me quedes solo y triste Pensé que me amabas Te entregué mi corazón y que me hiciste Me rompiste mil pedazos Y te sigo amando aún La razón de mi existencia siempre serás tú No te vayas No me dejes Este pobre corazón sintiendo que ser No te vayas No me dejes Así como te amo yo nadie te quiere Te rompiste mil pedazos Y te sigo amando aún La razón de mi existencia siempre serás tú No te vayas No me dejes Este pobre corazón sintiendo que ser No te vayas No me dejes No me dejes Así como te amo yo nadie te quiere No te vayas No me dejes No me dejes Ya verás que nuestro amor pronto florece No te vayas No te vayas No me dejes No me dejes Con amor la tormenta desaparece No te vayas No te vayas No me dejes No me dejes No me dejes Este pobre corazón sintiendo que ser Gracias.